Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Lords Mobile, tiempo que no jugaba este juego. Y bueno, he regresado porque ahora hay un nuevo desafío limitado que se llama salvar sueños. Ganar este desafío no me va a beneficiar en nada porque a la bruja onírica ya la tengo, ya la compré hace como más de un mes. Por lo que solamente me daría 10 medallas y necesitaría 10 adicionales para que de esa manera pueda levelearla siquiera al segundo nivel. Pero bueno, como se pueden dar cuenta ya gané la primera etapa y usé a estos héroes. No son los recomendados, ¿por qué? Porque al final, en la última ronda cuando me enfrenté con el jefe final, la caballera de la rosa murió. Por lo que no es el equipo recomendado. Pero al final terminé ganando, porque no importaba que se muriese uno de tus héroes. Diferente fuera si la condición era de que todos sobreviviesen. Siempre la primera ronda, las primeras etapas, las primeras... Ay, puta madre, no debí haber hecho eso. Perdí ese poder. La primera, hasta la tercera etapa, mayormente son fáciles. Ok. Ajá. Ajá. Ay, pochito. Mierda. He visto que bastante gente... No bastante, pero... Una que otra persona está llegando a mi... A mis let's plays de... O gameplays. Gameplays de Lords Mobile. Lo cual me lo agradezco bastante, porque es un juego que sí me gusta. Ay, no. Tan rápido se murió. Y ya está... Esta... Un poquito se demoró en cargar su poder. Ay, no. Era para él. Creo que voy a tener que repetir. Estoy... 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 Ya sabía, ya. Estaba... O... Estaba haciendo demasiados errores. Conoció a su marido. Y se escapó. No hay nadie. Creo que ella debe de eso también. No hay nadie. Sí. La encontraste. La encontré. La mori. La vi por acá. No hay nadie. No hay nadie. Lo siento mucho. No te mueras Carajo Ok No te mueras Bien Bueno y así Ganamos la primera etapa La captura de pantalla ya la hice Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Como ya saben Y como ya he hecho en varios videos De los desafíos limitados De Lords Mobile Voy a hacer todas las etapas Ya he hecho el desafío limitado De sed de sangre El de tiempo No se que chucha en el bosque Y bueno A lo largo de este tiempo He ganado como Tres o cuatro héroes Por estos desafíos limitados Esto hubiera sido el cuarto o quinto Pero bueno Me adelanté en haberlo comprado hace Como digo hace un mes En fin chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle me gusta No se olviden de compartir Y de comentar Gracias Gracias No se olviden de compartirlo